Durante las primeras dos semanas del juicio penal contra Donald Trump, se completó el testimonio del primer testigo, David Pecker, el exdirector del National Enquirer, quien a cambio de inmunidad detalló cómo compraba historias para no publicarlas y no lesionar la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, como sucedió con la historia de la modelo Karen McDougal, cuyo supuesto romance con Trump fue silenciado. También testificó que con la actriz de películas para adultos Stormy Daniels fue diferente y que el Enquirer no compró su silencio. A cambio, el exabogado de Trump, Michael Cohen, se hizo cargo del acuerdo y, según la fiscalía, le hizo pagos por 130 mil dólares que se hicieron ver como gastos legales, como dijo el fiscal Alvin Bragg a comienzos de abril. Ese pago se hizo para ocultar información perjudicial a los electores. El plan del participante era ilegal. Violó la ley electoral de Nueva York, que tipifica como delito conspirar para promover una candidatura por medios ilegales. La ex asistente de Trump, Rona Graff, fue la segunda en ser llamada al estrado. Ella dijo que los correos electrónicos de Stormy Daniels y Karen McDougal estaban almacenados en los sistemas de la empresa de Trump y que una vez vio a Daniels en la torre Trump y escuchó que era para participar en su reality show. Donald Trump se declaró no culpable de los 34 cargos que enfrenta por falsificación de registros comerciales y en su última aparición en el tribunal reafirmó que el juicio se trata de una cacería de brujas y culpa al presidente Biden. Son ocho días que todos hemos estado sentados en este tribunal. Todo esto es una acusación de Biden. Es para intentar ganar una elección. El juez Juan Merchan deberá determinar si multa a Trump con 10 mil dólares por haber quebrantado la ley de silencio. El juicio continuará este martes y se espera que el testigo clave de la fiscalía, Michael Cohen, sea llamado al estrado. Ángela González, Voz de América, Nueva York. ¡Gracias!